Blue The Strike va a cerrar en un año En los últimos videos Y primero que nada saludar a los ricachones A los miembros VIP del canal del Kraken 32 Un super saludo y un fuerte abrazo A mi parcerito El Drogado Que también hace parte del clan Kraken Y un saludito al señor Pirata Oscuro Que está en Chile Camellándole duro bro Saluditos para ti y bendiciones Y que todas las cosas se te den parcero También aprovecho para saludar a esos suscriptores de corazón Que me apoyan en las buenas y en las malas Y siempre están ahí apoyando al Kraken Saluditos para ti Tokio HD95 Y no puede faltar el señor Dani Vázquez Quien nos dice el Kraken como siempre Trayendo contenido de calidad Saludos desde República Dominicana Saluditos para toda la gente de RD Se les quiere gratis papi Bueno no siendo mas Comenzamos En los últimos días hemos recibido mucho este mensaje Que tanto tiene de verdad Que el juego lo van a cerrar Dentro de un año Y esta misma duda o pregunta Que se está haciendo este usuario Lo están haciendo en todas las redes En nuestro grupo de Facebook Que por cierto los invito a unirse Porque es una comunidad muy bonita Ya somos 84K Y pronto seremos 100 Dentro de ese grupo también recibo mucho o muy frecuentes Preguntas acerca de esto O personas que publican no inviertan en el juego Que este juego va a cerrar dentro de un año No vale la pena invertir en Blue Destroy Porque va a cerrar dentro de un año Y esto está haciendo eco Me causa mucha curiosidad Porque es justo cuando anunció Su lanzamiento global Junto con Warzone Mobile Desde aquí se están haciendo mucho más fuerte Este tipo de propaganda sucia Les voy a contar que investigué acerca de esto Pero antes tenemos que entrar en contexto ¿Por qué la gente cree esto? ¿Por qué mucha gente está creyendo que Blue Destroy va a cerrar? Resulta que un fulano Un youtuber Que trabaja o hace contenido más de Activision Comenzó a decir Que no jugaran Blue Destroy Porque va a cerrar Ya que NITIES Ha cerrado un montón de juegos Que entre otras palabras Eso no es mentira O sea, eso es verdad NITIES ha cerrado un montón de juegos Y para nadie es un secreto O sea, no es que lo haya cerrado Lo ha abandonado Y algunos creo que también lo ha cerrado No estoy muy enterado del tema Pero lo cierto es que le ha dejado una mala reputación a NITIES Ahora, una cosa no tiene que ver con la otra Que cierre algún par de juegos O que se cierren algunos juegos Eso no quiere decir que Blue Destroy También le va a pasar lo mismo Y por eso meto en contexto Otras empresas grandes como Electronic Arts El cual cerró Óiganlo bien Cerró No es que abandonó Esto lo cerró definitivamente Al Battlefield que teníamos Y el Apecitos Legend Estos dos juegos fueron cerrados Por la compañía de Electronic Arts Y como pueden observar Esto le puede pasar a cualquiera Es más Warzone Mobile Estaría desplazando dentro de un año A la franquicia de COD Mobile Se está hablando mucho De que no van a seguir Metiéndole a esta franquicia de COD Mobile Con el fin de atraer O de robarse el público que tiene COD O en su gran mayoría Por así decirlo Y vengan aquí a jugar El Warzone Mobile Ya que dentro de un año Dejarán de sacar eventos El juego paulatinamente Irá bajando Y creo que esto Todo el mundo ya lo sabe Esto ya se hizo noticia Hace rato Pero en fin Lo que quiero demostrarles A ustedes Parcero Que esto le puede pasar A cualquier empresa Ya sea porque el juego No esté dando Suficientes ganancias Como para seguir invirtiéndole O simplemente Porque quieren sacar Una mejor versión Donde todo el mundo Pueda disfrutar De la nueva experiencia Que traerá Su próximo juego Y teniendo esto claro Ya teniendo todo esto claro Sabemos que los rumores Han hecho más fuerte Debido a la competencia Que se tiene Contra Warzone Mobile Ya que va a salir El mismo día Y algunos Ya están viendo Con reojo O con recelo Al Blue Death Porque se cree Que pasaría lo mismo Que pasó con Puji y Free Fire Donde Donde Free Fire Logró robarle O quitarle Un pocotón de gente Al Puji Mobile Debido A que era muy parecido Y también A que se podía jugar En cualquier dispositivo Pero Crack En Blue Death No se parece A Warzone Pues Si miramos Un poquito Las islas Son como Muy parecidas Y ojo Esto tiene que ser Parecido Más no igual O le pasará Lo mismo Que le pasó A Free Fire Cuando Puji Interpuso Una de las Lo cierto Es que Blue Death Star Wars Está optando Muchas cosas De varios juegos No solamente De Warzone Pero Está optando Lo mejor De cada juego Y el nuevo mapa Es una cosa Brutal Ya sea que no se parezca O se parezca mucho Lo importante Que es un mapa Que le gusta A todo el mundo Ya sea porque Se parece al Warzone O porque es uno De los mejores juegos Bueno Hasta aquí Llega el tema De por qué Está la rasquiñita Esa propaganda sucia De no invertirle Y sépanlo bien Parceros Si un juego No da ganancia El juego Muere Incluyendo Warzone Blue Death El juego Más pegado Del mundo Si no da ganancias El juego Es olvidado Por eso Los invito A estar Aportando Y ayudando Comprando un pasecito Y que por cierto El nuevo pase Está brutal Cada vez Están mejorando Más las cosas Y cada vez Esto es gracias A ustedes Porque Blue Death Es la única Compañía Que escucha Su comunidad Bueno No la única Pero si Una de la que Más escucha Así que parceros Yo me di a la tarea Investigar Y le pregunté Esto a un moderador Más cercano Alguien cercano A Blue Death Y este moderador Mil sin Saluditos para ti Mi bro Que Dios te bendiga Se te quiere Muchos besos Para esas Papochas Que puchis Pero no En serio Esto fue lo que nos dijo Esas son noticias falsas Bueno Pero antes Le voy a decir Lo que yo le pregunté Le dije Que últimamente Se estaba hablando Mucho sobre Que el juego Iba a cerrar Dentro de un año Que no compraran Pases Que no invirtieran En el juego Y él me contestó Esto Estas son noticias falsas Puedes seguir Recargando Todo lo que quieras Porque el juego No se cierra Ojito Ojito lo que dijo El juego No se cierra Los desarrolladores Se han comprometido A sacar adelante El proyecto Blue Destry Y como lo vieron Parceros Esa es la prueba Madre Los desarrolladores Hablo de los desarrolladores Eso quiere decir Que los desarrolladores Están comprometidos Con Blue Destry Y todo lo que hemos visto Es épico Porque cada vez Están mejorando Aunque Aunque Falta mucho Por mejorar En especial El tema De las salas Que se me andan Buggeando Y de que metan Algún par de cositas Más Que la gente Está pidiendo A grito Que pronto Me imagino Que pronto Le estarán metiendo O implementando Y lo digo con seguridad Porque Blue Destry Es una persona Que escucha mucho Es una compañía Una empresa De videojuego Que se escucha mucho Y más Porque nosotros Estamos haciendo eco Somos los youtubers Los que nos encargamos De mostrarles A Blue Destry El descontento De su comunidad O lo que quiere Su comunidad En este caso Ustedes Los dejan En los comentarios Y ellos solamente Se acercan A leer los mensajes Que está pidiendo La gente En realidad Por eso Parceros Siempre en cada video Comenten Que les gustaría Que ven mal Que ven bien Pero resalten También las cosas buenas No solamente Concentrándonos En lo malo También resaltar Lo bueno Como por ejemplo Ese mapa bro Es que ese mapa Está re chulo Hablando del mapa El señor Eitan Recuerdan que Se había dicho Que se iba a basar En un mapa De Warzone Mobile El juego Y recuerdan Que este juego Se parece mucho A un mapa De Warzone Mobile Bueno este querido Filtrador Nos dice El nuevo mapa Ya ha sido Anunciado Ayer El día 15 Fue anunciado Salió a la luz El nuevo mapa De Blue Strike Cabe destacar Que este mapa No es una filtración Y otro mapa Sacado De alguna parte Este mapa Es oficial Y te contaré Todo sobre Ojito A lo que nos dice Eitan Este mapa Principalmente Iba a estar Inspirado En el mapa De Bundle Ese es el mapa Anterior El que le estaba Hablando Pero tomaron Un mapa Más pequeño Y ese fue El mapa Masra Muchos decían Que era El mapa Riveri Riveri Yo no sé Pero en realidad Fue el mapa Masra Este mapa Saldrá Dentro de un mes O sea en abril Prácticamente El mapa Será una isla Pequeña Que contendrá O contará Con ubicaciones Como un pequeño Aeropuerto Una escuela Un pequeño barrio Un puerto Una estación De autobuses Incluye barcos Acesibles O sea que podemos Subirnos al barco Y bueno Son detalles Muy importantes Que también les quería Comentar Parceros Si les ha gustado Este video No olvides Dejar un like O suscribirte Si no lo has hecho Y recuerda que la mejor Información La consigues aquí En el canal Kraken32 Nos vemos Hasta la próxima Chau chau